Bueno, mis amigos, el tema del COVID vuelve a dividir al país. En esta ocasión, el arresto que se le hace a Zulma Figueroa ha provocado un debate tremendo y tiene dividida la opinión pública. Vamos a hablar de eso extensamente, pero ¿qué otros temas vamos a desarrollar para ustedes? Vamos a ver. Peligrosa situación se generó con familia se niega a dar información sobre COVID, a pesar de orden del gobernador. Además, Dardos lanzó expareja de Juanma López al sistema judicial. Asegura la maltrataron. Entérese aquí en Jugando Pelota Dura. Estamos saliendo del aeropuerto ahora. Llegamos a las 3 de la mañana y ahora son las 5 y pico. Y eso fue lo que nos tomó poder valer nuestros derechos. Rehusamos a dar información como si tuviéramos cometido un delito. No me dejan ni bajar del vehículo. Aquí está todo un espectáculo. Un tour de force. Orden de arresto. Bajo qué ley. Qué delito se ha cometido en estos momentos. Viendo tanto show de force. Temo con mi vida. Bueno, vamos a arrancar precisamente haciendo una recopilación de información sobre lo que ha ocurrido con este caso, que se ha convertido en uno de los casos más sonados. Ayer, básicamente, en las redes sociales, todo el mundo estaba conectado viendo el arresto a Zulma Figueroa. Zulma Figueroa llega el 2 de enero a Puerto Rico, que es el primer video que vieron. Llega el 2 de enero a Puerto Rico y se niega a cumplir con las órdenes del Estado de llenar el famoso formulario que todos hemos llenado cuando llegamos a Puerto Rico, donde establece si usted tiene alguna condición de salud, si tiene el síntoma, si ha estado cercano a una persona que tuvo COVID, y si usted está vacunado, y si usted se hizo la prueba del COVID, que se le exige a todo el mundo que llegue. Eso fue. Ella se negó a cumplir con eso. Y el 3 de enero, el 3 de enero, el Departamento de Salud y el gobierno de Puerto Rico, a través de la policía, le tocaron la puerta a la casa y le dijeron, mire, señora, usted llenó el documento, tiene que llenar el documento, si no se va a proceder para que el tribunal la cite. No fue, no llenó el documento el 3 de enero. El 5 de enero volvió el Estado y le tocó a la puerta y le dijo, mire, doña Surma tiene que llenar el documento. Ella seguía negándose a darle la información al Estado. Y el 11 de enero, ayer, un tribunal ordenó su arresto porque la señora se negó a cumplir con las exigencias del Estado. ¿Qué pasó? Ahí llegó el gobierno de Puerto Rico en la noche con un operativo que mucha gente cuestiona, que fue una exageración de operativo para arrestar a doña Surma y arrestar a su esposo, que estaban apertrechados en su carro con los niños. El Estado, también a través del Departamento de la Familia, le retiró a sus niños de ese vehículo y los llevó a custodia de otro familiar, que también es otro tema altamente discutido y cuestionado de si el Estado debía llegar a ese nivel de retirarle a sus hijos del vehículo. Aquí hay un cuestionamiento serio y muy importante de si el Estado cumplió con su responsabilidad el Departamento de Salud, el Departamento de Justicia, la Policía cumplió con su responsabilidad o realmente se le fue la mano al gobierno y llegó con un show force gigante allí que no tenía nada que hacer, que se pudo haber hecho tempranito en la mañana tocándole a la puerta a la señora de la casa y citándole al tribunal. De ese que se trata toda esta discusión hoy y al mismo tiempo ya salió una legisladora proponiendo que básicamente no se haga nada grande con las órdenes administrativas o órdenes ejecutivas del gobierno, que simplemente se dé una multita. Vamos a discutir todo eso que me parece que es fundamental e importante para todos ustedes y para Puerto Rico. Arranquemos a jugar pelotadura. Bueno, seguimos celebrando la Navidad que es jugando pelotadura. Estamos en la octavita. Las vamos a cerrar hasta el final. Sin Marí Fleming, Leo Ardy. Saludos a los dos. Buenas noches, Felinán. Buenas noches, Leo. Un placer estar aquí con ustedes y con toda la gente que nos viene a escuchar. Bueno, un poco de alegría ahí dentro de todas las cosas que ocurren en Puerto Rico, estos arrestos, el debate, lo que pasó hoy con Juanma López, que sin duda alguna ha dejado con la boca abierta a todo el mundo el testimonio de la famosa víctima. Así que tenemos mucho de que hablar. Comentario breve de los dos sobre este asunto del arresto. ¿Qué les pareció todo lo que ha ocurrido? Yo estoy de acuerdo con la manera en que se realizó y lo que realizó. Hay que poner orden y hay que cumplir con la ley. Y el que no la cumpla, pues entonces que tiene consecuencias. Yo creo que hay unos elementos que tienden a indicar que se incumplió la ley como está. El Estado de Derecho es el que es. Si uno está en desacuerdo, obviamente hay unos mecanismos para retarlo. Ir a los tribunales sí pienso que hay unas medidas que se están presentando en la legislatura que son válidas, porque no necesariamente esto debe conllevar cárcel. La cárcel debe ser el último recurso y sin embargo no está surtiendo efecto lo que está pasando ahora mismo. Bueno, nosotros hemos invitado a un grupo muy interesante para conocer lo que realmente ocurrió durante el día de ayer. Aquí está el licenciado Luis Pérez. Luis Pérez fue el abogado que intervino para básicamente tratar de lograr que doña Azulma se entregara aquel día. Licenciado, bienvenido. Buenas noches. Gracias. Buenas noches a todos. Sí. Muy bien. Y está con nosotros, nada más y nada más que Jesús Hernández, que es el director de la Oficina de Investigaciones del Departamento de Salud. Don Jesús, saludo. Saludo. Bienvenido nuevamente. Y el exfiscal José Lozada. ¿Cómo está usted? Saludo. Buenas noches. Muy bien, gracias. Empiezo con usted, don Jesús. ¿Por qué usted participó en este proceso del arresto de la señora? Es correcto. Nosotros fuimos a diligenciar una orden de arresto emitida por el honorable juez. Este planteamiento que se hace de que se le fue la mano al gobierno en llegar con todo este operativo, ¿pudo haber sido menor? ¿Usted controlaba eso? ¿Quién lo dirigió? Nunca fue en su principio de esa manera. Nosotros fuimos diplomáticamente a diligenciar la orden, a hablar con esta señora. Lamentablemente continuaba con su incumplimiento. La uniformada fue a darnos apoyo, continuó con su incumplimiento y tuvimos que llegar a llevar a cinco negociadores para que pudiera bajarse. Háblame un poco. Hoy ya llega el 2 de enero, se niega a entregar la información. La visitan el 3 de enero, hace lo propio. La visitan el 5 de enero, también hace lo propio. ¿Estoy diciendo lo correcto? Es correcto. Así fue, como usted lo acaba de mencionar. Y entonces, ante la negativa de la ciudadana, ahí proceden ustedes a través del tribunal. Es correcto. El 11 de enero, nuevamente, se cita para que comparezca el tribunal. Y la ciudadana, y tanto la ciudadana como su esposo, no comparecen al mismo. Ok. Ahí es que se ordena, el juez ordena el arresto. El juez ve toda la evidencia. En una regla 6. Esto fue un proceso de arresto. Es correcto. Fue una regla 6. ¿Y cuál es el delito que se le erradica? Artículo 246, obstrucción a un funcionario público. O sea, no es que a ellos no le están erradicando por no haber llenado el formulario. A ellos le están erradicando por no haber cumplido con las órdenes de un tribunal. Claro. Y obviamente por hostrirle el trabajo de los funcionarios para poder cumplimentar un documento que es requerido. Voy al licenciado Luis Pérez. Luis Pérez, usted, y reconozco que se incorpora el licenciado Nevarez también con nosotros, Ramón Nevarez. Licenciado, bienvenido. Saludos, gracias. Le pregunto, don Luis, cuéntame su historia, porque yo la escuché antes de empezar el programa y me pareció muy interesante. ¿Cómo usted llega? ¿Cómo se encuentra usted con este escenario? Yo vivo en Cagua, yo estoy en casa. Un amigo me llama por teléfono y me dice, mira Luis, estaba pasando esta situación en Cagua. Yo desconocía totalmente. Yo llevo 34 años practicando el derecho penal. Yo trabajo en la sociedad para asistencia legal. Yo soy miembro del colegio de abogados. Y mi vida ha sido abogado defensor todo el tiempo. Entonces, él me dice, mira, hay un atropello allí, hay un abuso excesivo de fuerza. Y yo llamé a otro amigo mío, el licenciado Eladio Malabé, le dije, mira Eladio, tenemos que ir para allá porque no, o sea, esto es parte del trabajo de nosotros. Esto es como si tú tienes, un médico tiene un paciente al lado y se le está muriendo y no actúa. Y entonces nosotros decidimos ir para allá. Había una escena, o sea, habían demarcado con una línea de plástico. No pudimos pasar. El señor Hernández estuvo allí, me explicó la situación, me enseñan la orden de arresto. Yo la miro. Cuando yo veo la orden de arresto, yo dije, Dios mío, esto es una barbaridad porque estaban tratando de afectar a una señora que estaba con su familia en su carro por un delito menos grave. Yo dije, aquí hay un abuso de discreción del juez porque las reglas de procedimiento criminal establecen que no se pueda arrestar a una persona por un delito menos grave. Y ese delito de obstrucción a la justicia, que sería negarse a dar información, no conlleva ni fianza, que es otro abuso de discreción, imponerle 10 mil dólares de fianza. ¿Qué usted piensa, licenciado, qué usted piensa que debieron haber hecho las autoridades? Sea el Departamento de Salud, la policía, los fiscales. ¿Qué usted piensa que debió haber sido el curso correcto de actuar? Ok. Quería con eso, como uno dice, amarrarlo con lo que dijo Sigmarín, de que las leyes se hicieron para seguirlas. Eso es cierto. Cuando una ley está bien hecha. El problema es que todas estas órdenes ejecutivas están basadas en lo que se llaman decretos. Eso no pasa por la legislatura. Esos son decretos del gobernador a través de una orden ejecutiva y básicamente la orden... Pero es una emergencia. Sí, pero lo que pasa es que la ley que están aplicando, que es la ley 20 de 2017, es una ley previo a la pandemia. Esa ley estuvo hecha cuando había emergencias y desastres, no para esta situación. Cuando usted interviene con ella, ¿usted logra acceder a ella? Sí, después... ¿A través del teléfono? Ya hablo con ella por el teléfono. Le digo, estoy aquí junto con otro compañero para ver si podemos hablar contigo, explicarte el proceso. Necesitamos ver la orden de arresto para ver qué es lo que está sucediendo y poderte, entonces, darte algún tipo de asesoramiento y salir de esta situación que estaba en un tranque. Y ella aceptó. Y entonces, ella me dijo, tienes que hablar porque había otro abogado que yo desconocía que estaba hablando con ella por teléfono. Entonces, ahí es que yo le digo, necesito hablar con el abogado para que entonces él nos autorice y hagamos un plan para entonces salir de esta situación. Luego, tenemos acceso a ella, el señor Hernández nos enseña la orden de arresto, y ahí es que yo veo que se trata de un delito menos grave. Y entonces, llegamos donde ella, le explicamos y yo le digo, doña Azulma, usted tiene razón, esa ley hay que retarla. Pero tiene que ser en el tribunal, tiene que darse a arrestar porque la policía está haciendo su función. Pero la gente que nos está viendo, y aquí tenemos un abogado en el equipo, y hay tres abogados aquí en este esfuerzo. La gente que nos está viendo, o sea, hay un cuestionamiento serio, directo suyo, de la señora doña Azulma Figueroa, a lo que representa una orden ejecutiva que no tiene la fuerza, que no se puede mandar a arrestar. Pero por otro lado, un tribunal actuó de esa forma. Lozada, ¿quién tiene la razón aquí? El tribunal va a decidir quién tiene la razón, y podemos escuchar y ver las decisiones pasadas del tribunal con relación a las personas que se han negado a vacunarse, y el tribunal ha dicho que tienen que cumplir con la orden. ¿Por qué? Porque se ha establecido que es un estado de emergencia, que es una pandemia, y el razonamiento del tribunal es el interés apremiante para la sociedad. Así que tenemos que verlo de esa manera, y de ordinario, el tribunal al final del camino lo va a ver de esa manera. Ese es mi análisis. ¿Cómo lo ve usted? De la misma forma. De la misma forma. El tribunal tiene que hacer valer la ley, ¿verdad? Y como dice el compañero, siempre considerando lo constitucional, considerando la justicia, y la razonabilidad. Pero a la señora se le dio el debido trámite, ella se le fue a ver el 3 de enero. Jesús, se le fue a ver el 5 de enero. Y ella les explicó que se estaba negando por un asunto de principio, un asunto religioso, un asunto político, filosófico, o simplemente que es un inconveniente que ella no quiere. ¿Cuál es la razón para ella negarse a esto? En todo momento, ella entiende que las órdenes ejecutivas no son una legislación aprobada, y por lo cual ella no se iba a poner en disposición de los procesos en el tribunal, o de alguna agencia reguladora del mismo. En todo momento, fue una negación. No debimos de haber llegado a esta situación, pero el tribunal actuó, ¿verdad?, con las herramientas necesarias. Yo creo que también tenemos que poner en contexto que esta persona no es que fue una persona tranquila, que sencillamente llegó al aeropuerto y dijo, yo no voy a hacer esto, y punto, y seguía caminando. Desde un principio, ella era una persona que se mostraba beligerante, ¿no?, que era una persona agresiva, que utilizaba las redes sociales para dejar saber que ella estaba violentando lo que era una orden ejecutiva o lo que le estaban diciendo que era el requerimiento para entrar. Y después, posteriormente, seguía haciendo eso. O sea, trincher en un vehículo con sus hijos, poniendo en peligro también a sus hijos, porque las personas no saben qué es lo que pueda pasar y qué es lo que tiene en la mente esa persona que estaba también trayendo personas que llegaron allí para cometer otros delitos, ¿no?, de interferir con la prensa, con el derecho a la libertad de expresión. Entonces, es una persona que de por sí es violenta. Así que no puede sorprender la manera en que se ha actuado. Pero eso lo provoca la imprecisión de la ley, porque incluso es una ley que está aplicando hasta de forma retroactiva, que es improcedente. Y ese es el punto. O sea, si la legislación fuera clara, si fuera una ley a través de la legislatura, que pasa por el crisol de la Cámara de Representantes, del Senado, y va el gobernador y es una ley clara... Pero no le podemos quitar el derecho al primer ejecutivo, al gobernador, a emitir una orden ejecutiva, porque ese es su derecho, Sí, pero la orden ejecutiva tiene un propósito. Pues tiene un propósito de una emergencia. Sí, pero las ordenes ejecutivas se hicieron para organizar el gobierno, no para asuntos que inciden en la violación de los derechos de los ciudadanos. Y los derechos míos. Ese es el problema. Y los derechos míos. Bueno, el derecho es de todos los ciudadanos. Pero después de esto, después de esto que estamos debatiendo, ¿qué va a pasar? Entonces, ahora todo el que llega a Puerto Rico puede negarse a llenar el documento. Pero fíjate, interesante. ¿Hasta dónde llegamos? Vamos a debatirlo cuando regresemos. Voy a hacer una corta pausa, voy donde Yailín. Y también hay una legisladora que está proponiendo cambios a la ley ya automáticamente. Y se los detallo ahora cuando regresemos. Yailín. Ferdinand y amigos televidentes, Alboré continúa la discusión sobre este tema. ¿Y usted está de acuerdo en cómo procedió el gobierno? Comenta en nuestro Facebook Live. Además, fuertes declaraciones de expareja de Juanma López truena contra el Estado. Aquí lo analizamos. Ahora paso contigo nuevamente, Ferdinand. Bueno, seguimos analizando todo este arresto a doña Zulma Figueroa, a su esposo, y ver si se le fue la mano al gobierno o realmente así es que se implementan las cosas en el país. Hay dos puntos de vista aquí muy interesantes que estamos debatiendo. Dejamos una pregunta aquí sobre el tintero que nace de un planteamiento de Cismarí. O sea, si de ahora en adelante la gente, por lo que hizo doña Zulma, todo el mundo hace lo propio porque no hay consecuencias, pues ¿qué va a pasar con la orden ejecutiva del gobernador? Pues la orden ejecutiva están creando un problema de desorden porque todos los meses hay una orden ejecutiva. Entonces lo que hace es que crean en la gente. Bueno, mañana viene una nueva. Pues, falta información. ¿Entonces por qué hacemos? ¿Las respetamos o no las respetamos? Pues tiene la legislatura. Este es un país de orden, una democracia. Pero el licenciado lo acaba de decir. Este es un país de orden y tenemos unas herramientas. La herramienta que tenemos es la orden ejecutiva. Debemos establecer que es un interés apremiante. El interés apremiante aquí, la salud del pueblo de Puerto Rico. Hay unos ciudadanos que tenemos que proteger y tenemos esas herramientas para poderla. El planteamiento legal. O sea, el licenciado lo que está diciendo es, si esto es tan importante, hagan el proceso político como corresponde según las tres ramas de gobierno que existen. Vayan a la Asamblea Legislativa, el Ejecutivo, persuadan allí a los miembros electos de esa Asamblea Legislativa que se apruebe una ley y esa ley que tiene fuerza mayor que una orden ejecutiva, entonces puede ser implementada. ¿No han considerado eso en el Ejecutivo? ¿Y en esa ventana qué vamos a hacer? Pero han tenido una ventana de dos años. Pero el tema del COVID ha ido evolucionando. O sea, tendríamos que haber radicado cuatro leyes o cinco leyes en el último año para poder atender los cambios que ha habido. Lo que pasa es que es bien fácil establecer unas guías generales. Porque en Puerto Rico existe una regla de procedimiento criminal. Le aplican unos casos, otros no, pero hay guías generales que se pueden establecer. Sí. Bueno, vamos a movernos a este otro tema, que es el tema de cómo se remueven los hijos de esta pareja del vehículo. Hay el cuestionamiento. Aquí está doña Glenda Rivera, que es la directora... Glenda Gerena, perdón. Glenda Gerena, que es la directora de ADFAN, que es la Administración de Familias y Niños, el Departamento de la Familia. Doña Glenda, saludo. Bienvenido. Bienvenida. Sí, muy buenas noches. Primeramente, quiero excusarme por no estar presente en el estudio, así que estoy cumpliendo con un compromiso, pero estoy desde verdad, desde la vez virtual, así que gracias. Gracias. ¿Cómo se llega a la conclusión de remover a los niños del vehículo? ¿Es que hay un protocolo que así lo exige o es que se le informa a ustedes y ustedes toman la decisión de removerlos? ¿Cómo ocurre? Bueno, pues para clarificar, el Departamento de la Familia, como base legal, tiene la Ley 246 de diciembre del 2011, ¿verdad?, que es la Ley de Protección de Menores Actual, que indica que cada situación que ocurra, que haya un referido a través de la línea de maltrato, el Departamento de la Familia tiene la potestad, ¿verdad?, de intervenir. Así que, siendo así, nosotros recibimos un referido a través de la línea de maltrato y el personal del Departamento de la Familia acudió al lugar para, ¿verdad?, de proteger y garantizar la seguridad de estos menores. Señora Gerena, una pregunta. Estos menores, la edad de los menores que son, pueden ser removidos por el Departamento de la Familia, es hasta los 17, 18 años, pero aquí había un joven de 20 años, otro de 18, y había solamente, entiendo que un menor, no todos eran menores. Correcto, posteriormente, ¿verdad?, pero inicialmente nos habían indicado que los tres eran menores de edad, ¿verdad?, y nosotros trabajamos de cero hasta los 17 años. Posteriormente a la investigación, pues, entendimos, ¿verdad?, y vimos que había un menor de 15 años, otro joven de 18 y otro joven de 20 años, así que, pero teníamos que protegerlos a todos, así que el Departamento de la Familia, de la manera correspondiente, activando su protocolo... ¿Y cuál es la manera correspondiente? ¿Qué exactamente es lo que...? Porque uno dice la palabra protocolo tanto ahí. ¿Qué es exactamente lo que hacen? ¿Los remueven? ¿Hacia dónde los colocan? ¿Qué es lo que hacen? Bueno, pues, quiero clarificar que, ¿verdad?, se ha estado indicando a través de los periódicos y de las redes de que el Departamento de la Familia sirvió custodia. En este caso, el Departamento de la Familia acudió al lugar, mantuvo un diálogo con el Departamento de Salud y la Policía. Cuando decidió retirar a los menores del lugar, fueron trasladados a las hospitalarias a recibir asistencia médica, ¿verdad?, y los tres, tanto el menor como sus dos hermanos jóvenes, están bien de salud. Y fueron ubicados con recursos familiares. En ningún momento el Departamento de la Familia sirvió custodia de este menor y de estos jóvenes. Cuando usted dice que recibieron asistencia en una institución hospitalaria, ¿por alguna razón en particular? Bueno, volvemos, ¿verdad?, como parte del protocolo. Una parte de las cosas del protocolo que tenemos que hacer es que todos los menores tienen que recibir atención médica, ¿verdad?, para evaluar cómo está su estado de salud. Así que acudimos junto con el Departamento de Salud a llevar a los menores a evaluar. ¿A qué punto es realmente había la necesidad, licenciado, de remover a esos niños o sus jóvenes? No había la necesidad porque allí estaba el hermano, el tío de ellos, el hermano de ella, doña Azulma. ¿Había un familiar allí? Había un familiar, el tío, de hecho, ex policía que teniente se retiró en el día de ayer y él fue para que le dieran la custodia allí y llevárselo. De hecho, eso yo pensé que era lo que había sucedido y me confronto con eso. Eso fue básicamente lo que sucedió y tuvimos muy buena cooperación de ese familiar y hay que hacer un trabajo, nosotros tenemos que entregarlo obviamente a familia y se hizo el análisis y se entregó a sus familiares. Mucha gente le incomodó esta parte, esta parte de que se tengan que remover. Digo, volvemos a la palabra que todo el mundo usa, el protocolo, ¿verdad? Por un lado está la responsabilidad del Estado de proteger a esos niños, a esos jóvenes que están allí en el carro. Y no se sabe qué es lo que está pasando. Pero por otro lado, son los hijos de la señora que no ha cometido ningún delito todavía, no se le ha aprobado nada. Es así, Juan Lidán. Hay muchas cosas que se hacen automáticamente y no corresponden a las circunstancias. De lo que vimos, arrestan al papá y a la mamá, a doña Azulma y al esposo. Es decir, el Estado lo que hizo fue, estos nenes se quedan sin sus padres porque están prisioneros. Hay que buscarle un... Hay que buscar, ubicarlo. El procedimiento del Departamento de la Familia, llámese a FAM o llámese como se llame, es que los llevan a una institución hospitalaria para hacerle una evaluación física. Y de esa evaluación física se ve que ellos no tienen ningún daño, que no tienen ninguna condición física ni emocional. Y lo que hacen próximamente es que se lo dan al tío para que se quede con ellos porque es el familiar cercano. Así que no es que van a jugar sustitutos, sino que se lo dan a un familiar para que tengan su custodia temporera en lo que este proceso se da. Y ellos tienen que estar claros de que no tienen ningún daño los jóvenes antes de pasarlo a un familiar. Así es. Bueno, qué interesante todo esto. Yo creo que en la medida en que se corrija este... Porque yo creo que las órdenes ejecutivas realmente lo que han creado es cierto caso. De hecho, vamos a ver un planteamiento que hace Mariana Hogares, la representante del proyecto Victoria Ciudadana. Vamos a ver la gráfica donde ella plantea. Ella plantea que hay que enmendar las órdenes ejecutivas, que son consideradas faltas administrativas, y llevarlo a una multa de 500 dólares al máximo. O sea, que en vez de proceder con arrestos o tantas otras cosas, que una violación, por ejemplo, si yo, volvemos al caso, si yo no cumplo con lo que dice la orden ejecutiva en el aeropuerto, pues solamente me multan por 500 dólares. Te dan pan pan. ¿Ustedes están a favor o en contra de eso hasta ahora? Bueno, yo creo que es mucho mejor que las órdenes ejecutivas actuales. Por supuesto. Ese es un proyecto de ley que ella presenta. Eso tiene que pasar el rigor de la Asamblea Legislativa. Cosa que no pasa con la orden ejecutiva, que no pasa con nada de eso. Claro, claro. Pero ese es un proyecto de ley que ella está proponiendo. Es un proyecto que ella está presentando. Debemos saber que, y como sabemos todos, la Asamblea Legislativa está con muchas minorías, con un componente muy distinto. Hay que ver si todos están de acuerdo, pero sabemos que eso no va a pasar. Bueno, pero mira lo que pasa. Yo pienso que una falta administrativa es como cuando uno se parquea en una línea amarilla. No es un delito. Es algo en violación a la ley, pero no es un delito. Y meter a alguien prisionero por algo así, pues agrava el problema, porque estamos hablando de meter a alguien en un lugar que hay COVID, donde más sitios hay en las cárceles. Pero es una orden ejecutiva en vez de una emergencia por la pandemia. Está bien, y tiene que tener consecuencias, pero no puede ser meter a estas dos personas presas. Tiene que ser que hay una consecuencia que le den 500 pesos de multa, que si lo vuelven a hacer le metan 500 pesos más y le sufran en el bolsillo. Pero si las personas no cumplen con las órdenes del tribunal, ¿tú quieres meterlos preso? Si no cumplen con las órdenes del tribunal, ¿tú quieres meterlos preso? Así que el tribunal va a evaluar la totalidad, y lo que está buscando la legislatura es quitarle esa discreción al tribunal. Por eso, pero el tribunal va a evaluar eso y va a decidir si doña Surba y su esposo lo que se llevan es una murta quizás de 500 dólares, que es lo mismo que propone. El proyecto legislativo está quitando esa penalidad carcelaria. Todos los días se ven procesos de abuso de discreción, y si vamos a ver, las órdenes ejecutivas es el vestigio que nos queda de la monarquía, porque así era que gobernaban los heyes, por decreto. Bueno, mire, yo voy a añadir un segmento más. Le estoy quitando tiempo a alguien aquí, que no sé quién es. Le estoy quitando tiempo a otro, pero esto está demasiado interesante. Yo tengo que volver porque este debate es fundamental. La ciudadanía debe estar ahora mismo dividida, ahora mismo. Yo estaba leyendo un poco las redes sociales, es lo que puedo, y todo el mundo está a ambos extremos. Unos están totalmente en contra, otros están totalmente a favor. Vamos a darle un segmento más. Vengo rápido. Gracias a la cooperativa oriental por el apoyo. Bueno, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Fíjense, mañana el gobernador va a presentar un cambio o una nueva orden administrativa. Supongamos que el gobernador, con todo lo que está ocurriendo ahora mismo, que se pone en entredicho su poder con la orden ejecutiva. Si el gobernador plantea mañana, bueno, el que no tenga la tercera vacuna no puede entrar a un restaurante. O el que no tenga la prueba de COVID no puede estar a un restaurante, por coger un asunto del restaurante. Ya en Europa están multando a los que no tienen la vacuna. O por eso se decía el gobernador, bueno, el que no tenga el booster, el que no tenga la tercera vacuna, lo vamos a multar. Entonces, si yo reto esa orden del gobernador y entro al restaurante sin la vacuna, ¿qué me pasa a mí? Bueno, te van a multar y van a multar al restaurante, pero debemos saber que cuando se hace la orden ejecutiva tiene una salvaguarda. Y esas salvaguardas son para aquel que sea un objetor, aquel que tiene unas condiciones, aquellas excepciones, aquel que por religión no se va a vacunar, aquel por su condición médica no se puede vacunar, no lo puedes penalizar porque está dentro de esas excepciones. Pero si aparece una doña Azulma, pero si aparece doña Azulma a parte de dos... Si aparece doña Azulma, pues la van a multar y la van a gestar. ¿Y por qué las objeciones religiosas tienen más peso que las objeciones filosóficas? ¿Por qué? ¿Por qué el que tiene objeción religiosa no se lo aplica? Y entonces el que tiene una objeción filosófica, que puede tener un fundamento equivocado, pero está fundamentado en un raciocinio, a ese no lo eximimos de la aplicación de la ley. Carolina, estamos en un debate que no es nuevo. Hay gente que piensa, ¿verdad? Vieques, hay gente que piensa que alguna ley está incorrecta. Hay un método para retar eso. Se llama desobediencia civil. Uno tiene que incumplirla y tiene que asumir las consecuencias de ese incumplimiento. Y luego uno en el tribunal reta esa disposición legal. Tiene unas consecuencias para uno fuertes, pero ese es el método tradicional en nuestra sociedad para retar esto. Ahora, también hay que estar pendientes a la Corte Suprema Federal donde se están dirimiendo casos, donde se está cuestionando la obligatoriedad que ha impuesto el presidente Biden de que se vacunen ciertos sectores. Aquí en Puerto Rico tenemos que estar bien pendientes de eso porque eso nos puede afectar de alguna manera u otra. La señora Natal dice en el Facebook, lo estoy leyendo aquí ahora, las órdenes ejecutivas son cambiantes porque la situación de la pandemia es cambiante. Todo tiene que ir variando conforme a lo que produce porque ya hemos visto que las medidas han tenido que cambiarse. Vimos que teníamos unas actividades programadas donde se permitía el acceso y ahora se volvió a limitar porque el Omicron cambió la cosa. Así que esto es un proceso continuo. Luis. Pero es que, o sea, es totalmente arbitrario, o sea, es cierto que, o sea, Puerto Rico no es el único país que en el mundo que tenemos COVID y cada país trata de solucionarlo como es que es lo mejor y el gobernador quizás está haciendo lo mejor desde su punto de vista. Lo que pasa es que a la gente se le olvida, se nos olvida a nosotros, que hay unos derechos que a la gente le ha costado sangre y sudor, el derecho que el Estado no intervenga contigo, que no entre a tu casa si no tiene una orden, el derecho a tu intimidad y todo eso pesa por encima de las órdenes ejecutivas y entonces hay que cumplir con eso. Y si tú no abres el proceso político, si tú no incluyes las cámaras, perdón, las cámaras que fueron electas por el pueblo, pues entonces no vas a poder llegar a la... Ahora sí que se me acabó el tiempo, pero le voy a pedir a los tres abogados que no se me vayan. Solamente voy a escuchar a don Jesús que tiene trabajo como loco allá afuera, pero voy a regresar con el caso de Juanma López, que hoy en el tribunal se ha convertido el testimonio de la compañera súper interesante. Vengo con eso rápido. Voy con Yailín para más adelante, venimos rápido y la encuesta claro de este tema. Así es, Ferdinand, tenemos nuestra encuesta claro en las redes sociales y queremos saber su opinión. Al diligenciar esta orden de arresto, el gobierno actuó, ahí tiene las opciones en pantalla, A correctamente o B, hubo abuso de poder. Recuerde buscarnos en todas las plataformas sociales como Jugando Pelota Dura, no olvide darnos like y compartir. Y aprovechamos también para mostrarles los resultados de la encuesta anterior en la que hablamos referente a la sentencia otorgada a Jensen Medina. Ahí tiene los resultados. Ahora vamos a una breve pausa y regresamos con mucho más de Jugando Pelota Dura.